Toca a Momo, Momo o Bayos Momo contra el Bayos Bueno, pues... El mensaje a un Cantabro, le va a tirar un cachopo a la cara Se viene uno... Y Farlopa Muy esperado El de antes, ha habido chicha en el de antes Pero es que ahora sé, o sea, sé que queréis aquí un poquito de... Un poquito de salseíto Sí Este viene fuerte, ¿eh? Ale, voy a Momo solo porque no conozco a el otro XD Venga, ¿te presentamos? Dale, dale, dale Te pega a ti, Momo, sí Vamos a pedirle Vamos a pedirle un poquito de silencio Para presentar este combate Porque sé que tenéis muchas ganas Así que sin más dilación Le voy a pedir, por favor Que suba Al cuadrilátero Sí, 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 sí. ¡Ojo que se viene Momo! Este, este es el que le gusta contenedores, el Momo. representando argentina bueno, 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 bueno oh no mira, Coscu ¿Quién es Mono? ese, lo que está ahí uno que lleva los guantes de voz y ahora, Cris el siguiente combatiente de esta noche ayer repartió alfajores y hoy, esperamos que reparta hostias como panes por favor, que suba al ring ¡Vaios! gana, Momo, diría yo no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro todo depende de lo que le aguante Momo y si le mete una mano y no hace daño pero este tiene experiencia este ya se ha pegado un par de veces más a ver cómo está físicamente Momo pero este como pelee con inteligencia Momo lo va a tener jodido si le mete la distancia y hace una pelea de distancia lo que no puede hacer es que el Momo se le meta se le meta en el cuerpo a cuerpo porque entonces ahí sí le puede hacer daño pero si le pelea con distancia ya estoy cambiando de idea, jaja pero me quedo con Momo oye, pues sí, te gusta más el Momo pues Momo a mí también me gusta un Momo y me gustaría que ganara Momo 4 años de Ciudad de Plata Jerónimo Benavides ¡Oh, mira! ¡Pero que la pasada Momo! ¿Se ha convertido en Lolito? ¡Que no, que broma! ¡Ahí está! ¡Y enfrente! ¡Esquira roja! ¡Que mira, eh! Le saca 12 centímetros ¡1, 89, 30 años! ¡Pantalón negro y rojo, Reven! ¡Vaibiru! Menudo combate tenemos, Ibai hay una tensión que ni que estuviese Pinocho en la carpintería te lo digo y yo tenía miedo de ir por detrás del horario como es normal en los eventos Reven vamos hasta por delante del horario, queridos estamos yendo hasta demasiado rápido pido incluso a la gente que se calme hasta de producción y realización Reven porque vamos hasta por delante del tiempo vamos a ir más lentos vamos a disfrutar de este momento que estamos viviendo algo histórico nos hemos vuelto locos con Duki Reven nos hemos vuelto locos con Duki pero Reven tenemos un invitado más para este combate tenemos aquí un nuevo comentarista tenemos a Albert aquí acompañándonos Albert, ¿qué tal? buenas noches yo por lo que vi ahí en el pesaje por lo que he estado viendo de los entrenamientos por lo que he hablado también con sus entrenadores creo que podemos estar ante el combate de la noche si lo de antes fue una batalla esto va a ser una guerra Miru no ha saludado a Momo cuando ha subido al ring no ha querido darle la mano porque a de ver son los segundos previos a un combate que está muy caliente lo vimos ayer y lo hemos también notado en la entrada de Momo cuando una pelea está tan caliente cuando una pelea realmente se nota que hay una rivalidad que es real que no está fingida las cosas pueden ir muy rápida desde el principio dices que va muy rápida la velada pues tengo la sensación de que incluso puede ir más rápida y de que esta puede ser la pelea que no acabe antes de... esto es tres huidas está empatada la cosa puede ser puede ser y me está haciendo pis es un problema pero es que tengo que ver muchos argentinos que habrán venido a apoyar a Momo muchos españoles que estén apoyando también a Viru ahora mismo casi nueve de la noche del sábado tercer combate de la velada el primero lo ganó Spursito el segundo Ari qué pedazo de combate es Albert pero sin duda el Ari para Zetamol ha sido de momento este es oído bien si rayo imagino que se de Momo XD sí, puede ser puede ser sí podría considerarse se lo ha currado y se merece el aplauso de todos y el primero también muy igualado Albert el caro a Spursito uff ahí los jueces han tenido Kilar muy fino para darle la victoria pero yo creo que es justa al fin y al cabo ese jab de Spursito le ha acabado dando la victoria pues sí el combate de empate el primero sí pero empate es muy difícil que se den empate a tres rounds obviamente puntuando 10-9 uno tenía que ganar y ganó Spursito creo que es justo este es muy difícil de prever en la previa que hice precisamente del combate dije que es el que más ahí empezó a ver suena la campana se mueve se mueve la mesa porque esta mesa gira Reven no me lo puedo creer como contra Virux como ha salido el argentino Antonio Pino mordiendo ahora parece que se tranquiliza un poco diferencia de tamaño importante mucho más alto Virux en este combate aquí ahora mismo tanteándose con el jab desde luego no se van a poder dar tantas hostias como el ambiente porque pesan bien si la verdad que esperemos que haya también el trabajo de salvador del árbitro para separarles si esto se pone muy caliente el pvp de yo contraida no fue empatado emoticono cara riendo duro menos de 15 segundos hostia ya ha metido dos eh virus es muy fuerte virus le he hecho cuenta eh hostia eh el virus cuenta atrás atención muy pronto le han cajado dos buenas pero por supuesto le pone por delante en el combate recordemos que virus es zurdo dos anuncios hostia y otra más hostia cuidado con virus que está yendo por mambo se engancha se tiene que poner delante salvador que está pasando le ha metido buenas manos virus eh está siendo mucho más rápido le está acertando le está pasando detrás de la guardia y le está dando todas cuidado porque parece que está sangrando de la nariz sí 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 después de uno de los golpes esto no es una cuenta esto no es una cuenta esto es un parón técnico para quitar la sangre pero no es una cuenta pero se la está llevando se la está llevando muy fuerte se ha salido increíble virus en el principio virus tiene una izquierda increíble recordad que es zurdo entonces su mano buena es el jab de izquierda que está tirando y está siendo muy potente está siendo muy veloz y le está conectando ya acabaron a momo vemos como momo está sangrando y lo está pasando mal a momo puede ser que le haya dado un golpe puede ser que le haya dado un golpe por detrás pero si pestañas te lo pierdes contenedor momo ha cambiado la pelea en solo dos minutos de un lado para otro el público que la va con el momo que pedazo de velada del año amigos y amigas estamos disfrutando remen queda poco para finalizar el primer asalto otro golpe por detrás momo se caja de golpe atrás salva ¿quién es momo el azul o blanco? momo el azul pero virus si no lo tiene muy complicado cuidado otra cuenta pues vamos mal recordemos que nos resta pero ya es lo que te digo que se hace un posto inteligente como lo está haciendo encima está haciendo daño agresivos muy fuertes boxean bien pesan más de 80 kilos tiene todos los ingredientes para hacer una pelea que acabe antes de tiempo ahora mismo virus lo tiene muy bien pero ya hemos visto que momo tiene la capacidad de recuperación ahora hay cánticos también y gritos para virus porque virus también lo está haciendo bien tiene que parar la pelea salvador se va a acabar el primer asalto se acaba el primer asalto ahora vuelvo me estoy haciendo pis pero no quiero no quiero perderme esto porque ha sido muy superior sí que es verdad que ha habido un momento que momo le ha conseguido conectar un par de golpes pero es que los otros dos minutos y medio del asalto era virus dándole con la izquierda directo en la cara momo está siendo más rápido y está pudiendo atravesar recordemos que virus perdió su primer combate tiene muchas ganas de demostrar que hizo un gran combate contra jägger pero no le dio para ganar que la contra esa que la ha metido es una auténtica leyenda está jugando con la contra que ahora mismo mira ahí bomba que barbaridad esta repetición que estamos viendo ahí es efectivamente momo se quejaba por el cabrón se la ha llevado ahí directa a Reven pero ahí se quejaba del golpe que le había dado en la nuca y se lo estaba pidiendo a salvador madre de dios y de mi vida madre de dios y de mi vida como aguanta pero mira 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 esa mira ese ya que y ahí abajo y ahí abajo cuidado con todo el recorrido claro no pegues con todo el recorrido ahí momo la ha enganchado también oye se ha llevado alguna virus al ver el bajar esa es buena la de virus la de bajas la guardia y metes pero los que van por fuera le están entrando bien tiene que seguir por ahí segunda salta amigos de amigas que auténtica barbaridad lo que estamos viviendo vamos tiene que meterse abajo en el cuerpo a cuerpo si va por arriba no eso es tiene que meterse abajo momo porque si no con la distancia él con el brazo al ser más largo le mete distancia quiere entrar en la corta distancia lo abraza le pone el peso encima para que se canse más momo claro tú sabes que el cansancio es muy importante el cardio en una pelea que está tan exageradamente agresiva el cardio es muy importante y se va a notar al final del segundo y en el tercero la gente ahora va con momo quieren alentar un poquito al streamer argentino virus tira más el jack más el jack márcale en la distancia pero porque el otro le marca la distancia tiene que meterse al cuerpo porque está cansado el público también se quiere acordar a pesar de que quizás de momento Reven ha ganado el primer asalto vamos a ver cómo consigue afrontar estos minutos momo con la distancia que tiene momo lo tiene complicado porque virus es mucho más largo es más alto tiene más alcance como tiene que conseguir llegar a ese cuerpo a cuerpo a momo le interesa lo que dice Reven llegar a estar muy pegado el 1-2 que lo ha metido en la distancia que buenas manos se la devuelve no quiere quedarse en la esquina al ver muy bien muy bien virus no puede Vamos pidiendo, Momo, a la que ve que consigue conectar uno, va con todo, Ibai. Pero, pide en la cabeza y baja adelante. Creo que psicológicamente Momo está ganando terreno, porque mentalmente Virus se nota que no puede de momento. Es que dos veces le ha remontado, dos veces iba claramente por detrás y dos veces Momo ha vuelto a levantarse. Está la sensación al ver que Virus de momento no ha ganado claramente. ¡No, sí, hombre, joder! Está ganando Virus, coño. Tiene un par de arreones, pero... Son golpes muy fuertes, son personas que pesan mucho. ¡Cuidado con Momo! ¡Cuidado con Momo! ¡Cuidado con Momo! ¡Cuidado con Momo! Nada, 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 nada. ¡Se tiene que ir a la esquina! Se está cubriendo bien. Muy bien ahí. ¿Qué peligro cuando le consigue poner contra las cuerdas? Si Momo te pone contra las cuerdas, ya sabes lo que viene, Reven. Detonación de golpes. Eso es lo que viene. La cosa está clara. En la distancia, Virus va a seguir ganando. En la distancia corta, Momo es claramente cuando está más cómodo. Ahí va a estar la pelea. Albert, ¿el segundo asalto es para Momo? El segundo asalto está muy igualado, puede caer para Momo, sí. Podría ser un 1-1, Reven, ¿eh? Podría llegar a ser 1-1. De momento, para mí, sorpresa. Sí. Ha parado salva. De momento, el comete, porque creo que Momo está sangrando de la nariz. Le tienen que tapar la herida a Momo. ¡Qué pedazo de combate estamos viviendo! Se le ve a Virus también cansado, Albert. Y atención, porque estos segundos de respiración le van a venir bien también al que esté más cansado de los dos, que no sé cuál es, pero me parece que el tercero va a ser todavía más agresivo que los dos primeros. Aquí se la juegan, ¿eh? Aquí se la juegan. O del combate, pero Momo ha llegado vivo. Ha llegado muy vivo al tercer asalto. Nada, pero se está cubriendo. Yo he decidido conectar un par de golpes. Bueno, también en un momento que Virus se está quejando, pero no sé muy bien exactamente por qué. Yo creo que más que quejarse, estaba esquivando, ¿verdad, Albert? Es impresionante. Yo creo que ha esquivado, ¿eh? La esquiva de Virus esa que hemos visto es muy bonita. Porque se ha llevado tres golpes, pero tiene la técnica suficiente. Mira, pumba ahí. Eso es una mejora respecto al Virus que vimos el año pasado, ¿no? Mira, ahí abajo. Tiene este golpe al cuerpo, qué bonito, buscando el hígado. Y luego tiene esa distancia corta, Momo agresivo, fuerte. Momo, la distancia. Ha dicho, sube la guardia, sube la guardia, que se te olvida. Menos técnica, pero una fuerza brutal. Es un animal. En cuanto a técnica, Virus está siendo muy superior a Momo, le está manteniéndome la distancia, está jugando mucho más técnico, pero Momo, en el momento que consigue llevar la pelea al barro, está siendo muy peligroso. Está llevando muchísimo a las distancias al ver una especie de virus Jägger, lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Jägger, quizá más entero estaba, ¿no? Momo es una mezcla de Jägger y de Torete. ¿Socorral de Torete? Es el mini P.E.K.K.A. Es el mini P.E.K.A. Es el mini P.E.K.A. Qué bonito buscando el hígado, sí, sí. Esto va a hacer una... Qué pedazo de combate Reven, tercero y último asalto, Momo. Ahí el abrazo, el abrazo deportivo. Pero le dice Salva, que todavía no ha acabado. Este asalto lo puede decidir todo, Iván. Vamos a ver cómo sale. Van a venir muy enchufados. Virus quiere mantener la distancia y Momo quiere entrar en el barro. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer asalto. Donde vamos a ver que llega a lo vivo. Qué buena, Virus. ¿Cómo lo mira ahora? Qué buena, Virus. Nada, se cobra bien. Buena derecha, mira con todo, va con todo. Cuidado, 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 cuidado. No se ha tropezado, se ha tropezado. Puede ser cuenta, no va a sacar. No, 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 no. No es cuenta porque se ha tropezado. No, 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 no. Yo creo que se ha quedado para el árbitro. Se ha tropezado, sí, sí. Y Momo te lleva a la esquina. Reven, te hace la del mini P.E.K.K.A. En distancias cortas es muy potente. Es muy potente. Y viene la detonación de la hostia, Reven. Hay que tener cuidado. La pelea es increíble. Puede ser la mejor de todas las dos ediciones. Sí, sí, muy buena pelea. Qué velada estamos teniendo. La velada es increíble, pero esta pelea está tocando techo. Esto me recuerda a un Virus Jager o incluso mejor al ver. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Siempre hace la de pum pum. Bajar en la guardia y pegarle. El streamer español, Momo, ¿qué le quiere llevar a la esquina? ¡Buen Jack, buen Jack! Muy bien, Virus, bien. Virus lo está haciendo muy bien. Sí, Virus está peleando muy bien. Varios 1, 2. Mirad, Momo, Momo está reventado. Tiene la cabeza destrozada. Momo tiene la ceja, yo creo. Y Virus técnicamente lo está haciendo muy bien. Tiene que parar. Y el pómulo también igual está abierto. El pómulo también, igual está abierto. Pero es que tiene la cara reventada. Los golpes desde la distancia son latigazos, latigazos. Momo de ir, Momo de ir con todo. Ahí no tiene nada que hacer. Ahí está. Lo tiene muy difícil. Ha de pegarse a él. En la distancia lo tiene muy difícil. Fíjate que lo que está diciendo Virus es... No me ha tocado, no me ha tocado. Claro, como diciendo... Oye, que lo ha esquivado. Cuidado, ¿no? No para de sangrar. No para de sangrar, Momo. Tiene la cara reventada. Tampoco sé si a Momo esto le sienta mal Reven, porque tampoco sé si tiene energía. Lo va a parar, lo va a parar. Nada, nada, no puede. Lo para. No puede. No para de sangrar. No para de sangrar. No para de sangrar. No para de pelea. Momo que está caliente, pero no para Salvador. Quedaban todavía 50 segundos de boxeo. Albert, ¿por qué lo ha parado? Bueno, a ver. La cuestión es que cuando un combate amateur, que esto es un combate amateur, no olvidemos. Alguien está sangrando mucho, alguien está con una herida que es demasiado intensa, hay que parar el combate. Entendemos que la gente quería guerra hasta el final, pero bien, para mí, Salvador se va parando la pelea. Se la lleva Virux. Qué bonito, qué bonita la imagen. Qué dos grandes son. Qué espectáculo han dado. Qué grandes que son Virux y Momo. Pero Reven, también es cierto que no quedaba mucho más del tercer asalto. Hubiéramos visto en los últimos latigazos, pero creo que el combate estaba ya bastante decidido. Solo hay que ver que Momo, ahora mismo, sigue sangrando y le acaban de limpiar la herida. Por eso yo creo que el árbitro ha decidido parar el combate, porque la acababan de limpiar, iba a empezar el combate, aún no había recibido ningún golpe más. Qué bonito Virux le levantó la mano. Claro, como tiene que ser, porque al final es un deporte. ¡Ojo! Que llegó el Cristian, tú. Madre mía. Mi nombre es Cristian. Pues nada, otro viejo el chocas. El Momo. Perdió. Los tres que ha dicho, los tres ha perdido. Hay que llevar dos rounds a uno, para ser justo. Porque esto es un deporte, pues claro que sí. Hay que abrazarse y luego hay que darse dos días, pero luego... Hoy está siendo el mundo al revés. Vamos por delante del tiempo. Mira, mira, mira. Este combate tiene que haber empezado a las nueve y ha acabado a las nueve. Se le ha metido unas manos el virus. En los tres asaltos que acaba antes, especialmente ha acabado un pelinantes, así que me parece un auténtico combatazo. Me parece que los tres que llevamos están siendo impresionantes, pero fíjate, esto es lo que decíamos, distancia corta. Aquí Momo es un animal. Aquí Virus no tiene las armas para pararlo. Y ahí es cuando se ha tropezado Virus, ¿no? Aquí es el tropezón, el famoso tropezón. Pero mira qué mano, ¿eh? Este es el uppercut que decías tú, Reven, que le ha hecho mucho daño. Ese uppercut yo creo que le ha cortado. Y es que... Y luego le golpea con la derecha, ¿qué es? Y es que encima le entra la guardia. Le está en guardia, pero le entra. Va con muchísima fuerza. Porque va de abajo a arriba. Perdón, de arriba a abajo. Que va siempre con más fuerza. Tienen que estar muy orgullosos por lo que ha significado el día de hoy. Han peleado ante 3.2 millones de personas en Twitch. Es acoporante. Y estos son dispositivos. Con Duki saliendo al escenario con él. Con todos sus amigos en la grada. Galerna luego de Lius Chatting un full guys. No, porque esto va a terminar sobre las 11 de la noche. Y mañana toca más lugar, Cristian. Sobre todo porque la situación de Momo era muy complicada. Ha empezado y Virus está siendo muy superior. Todavía quedan dos combates. Me estoy orando para la ruleta. Si te toca una suscripción, ¿qué? Hobbit. Cuidado, ¿eh? Y ahora parece que vamos a conocer al ganador de esta tercera pelea. Cristin y Nijen, ¿estáis por ahí? Mira lo que te podría tocar. Sí, va. Ok, estamos aquí. Tenemos el ganador. Ganador. Estoy recordando y pasaste el dinero que me pago es por ejemplo. Ah, no sé, ¿eh? No sabemos que te cago. Bueno. Perdió el año pasado. Repitió. No me deja verlo. No, ni a mí. Victoria para Luz. Victoria real en merecida. Tírala otra vez. Qué técnica. Qué físico. Tírala otra vez. Tírala otra vez. Tírala otra vez porque ya estoy dentro. Fíjate que virus podía haber intentado esa batalla física porque no. Tírala otra vez. La pelea que me ha puesto, os lo juro, la piel de gallina. Y yo veo mucho boxeo. Si no me das 300.000 te baneo. Pero está bien grande, tienes que cambiarlo, jaja. 300 bits son más caros que una sub. Estoy de acuerdo. La verdad que está realmente muy bien. Bueno, pues pongo 100, ¿no? Y nos está venido muy bien porque aquí hace un poquito de calor. 100 bits. 100 bits. Yo ahora pediría un poquito de calma a todo el mundo. No, 32 bits. Que va, 32 bits es muy poco, ¿no? No sé lo que es. Yo de verdad desde aquí me gustaría desde ya, y eso que quedan dos combates, felicitar a todo el equipo. 32 bits eran 3 euros. Todo el equipo de realización con voces, actuaciones con voces en directo, 3 combates, yendo por delante del tiempo, todo en un timing espectacular. ¡Qué barbaridad la producción y la realización del evento de cada persona que está detrás de este evento y que nos están dando un espectáculo. Claro, les está saliendo un eventazo de la hostia. A mí me salen que 245 bits son 5 euros. ¡No, hombre, no! ¿Qué dices? ¿Estás loco o qué? Está saliendo espectacular. Está saliendo increíble. Lo que estamos viendo de hoy, Ibai, es histórico. Para eso me pongo sub, que merece más la pena. No, pero que no, no, que no puede ser eso. Así que, bueno, agradecer a toda esta gente que tenemos aquí. Bits. Que lo están dando todo, están gritando y están... Para tener bits, mira. Como nunca. Impresionante. El público es impresionante. 100 bits, 1,53 euros. Y a toda la gente que ha estado ya aquí en Badalona. Absolutamente lleno. Con un ambiente al ver también brutal. Brutal. Encantando, por cierto, para los dos boxeadores. En todos los copas. 100 bits, 1,53 euros. Nadie ha notado ese ambiente hostil que parece que la gente va en su contra. Es fantástico. Lo pondré, pondré 100 bits. Todavía queda un Luzu Lolito. Queda un Mr. Jeter Bustamante. Y van a actuar Pizarrap y Quevedo. Esto, Reven, ahora viene ya el postre. La guinda del pastel, ¿no? La fresita. Cuando dices, tráiganme la copa que ya he cenado. ¿Qué linda está, Reven? Loco. Estos, el virus hay para hablar y estos lo callan, tú. Con 95 pieles que a mí me sé ir como mínimo 95 bits. Una tarta de queso. Luzu, Luzu contra Lolito. Primero, si no me equivoco, vender. ¿Cómo, cómo, mínimo? De hecho, que esto ya no tiene nada. 100 bits, coño, es un euro 50. No me jodas. Como amarras. Antes del combate del Luzu. Deja de amarrar. Bueno, pues mira, Ibai hoy ha decidido, no sé, irse a otro planeta. Es una Coca-Cola. Sí, 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 porque desde luego lo que estamos viendo hoy no tiene ningún tipo de sentido. Es un café. En qué momento las cosas han escalado hasta este punto, pero de verdad que estoy disfrutando como un niño pequeño. El combate que acabamos de vivir ha sido increíble el nivel que ha traído el virus. El nivel que ha traído el virus ha sido espectacular. Igual por el móvil es más caro. Ya, ya, pero ya te he enseñado lo que me sale. Porque por el móvil igual es más caro. A ver lo que dice virus. Bien merecida, eh. Pues con 95 pieles que son 5 menos. ¿Estás cansado? 100 bits. No seas amarra. Es un poco raro el hecho de no haber acabado el combate porque Momos sangrase. Para los de Mobi. Se que me lo han puesto muy difícil. No le quito en nada en absoluto todo el trabajo, toda la trayectoria que ha tenido. Y, mío, más encerra enhorabuena a él. Pregúntale algo más. Viru, ¿crees que una segunda vez ya conocer la sensación, no sé si ha sido la misma sensación, porque el recinto es mucho mayor y la repercusión del evento es muchísimo mayor, pero ¿crees que te ha ayudado el haber vivido esto antes de alguna manera? En cierta manera creo que sí, pero el factor público no ha tenido nada que ver en cuanto al año pasado. No es lo mismo 80 personas que esto que estamos viviendo aquí, que son 12.000 personas. Más de 10.000 personas ha sido una locura y la verdad que un fuerte aplauso a todos los que habéis venido a presenciar un evento como el de hoy. Sobre todo, quiero dar las gracias tanto a Mamo y toda la gente... Mira disco en el privado. ...a mi esquina, que sin César, sin Nico y sin... Sobre todo John, que me acompañan... Yo no tengo abierto el Discord ahora. Hubiera sido posible y en especial agradecérselo a mi abuela que... No tengo abierto el Discord, luego lo veo. Así que te lo dedica a tu nieto, ¿vale? Muy bien. Pues luego. Luego lo veo. Tiene que estar orgullosísima de ti, Virus. De verdad. Enhorabuena. Enhorabuena, campeón. Voy a disfrutarlo. Enhorabuena. ¡Guau! ¡Joder! Tenemos de todo aquí, ¿eh? Tenemos show, tenemos... ¡Lagrimillas! ¡Cómo nos descuidemos! Mira, mira qué bonito. No se quiere. Es que voy a cerrar el TikTok ya. Contenedor de videojuegos da así porque perdí en el Fall Guys XD. Calabras. Dos anuncios. Bueno, bueno. Venga, esa ovación. ¡Vamos! 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 ¡Que se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Que se lo merece! ¡Que se lo merece! ¡Que se lo merece! ¡Que se lo merece! ¡Gracias!